En el campo de la ciencia, los ingenieros biólogos pueden especializarse en áreas que mejoren los aspectos de la vida de las personas. No hay que confundirnos al oír la palabra biólogo, no hay que creer que se trata de aquel individuo que estudia plantas, algunos animales y ver cositas diminutas en el microscopio, ya que la biología es mucho más que eso. Pero de eso hablamos en otro video. Bienvenidos a la ingeniería biológica, y estos son... Los biotecnólogos son aquellos ingenieros que se especializan en el campo de la biotecnología, se les denomina así ya que combinan sus conocimientos biológicos con la tecnología para dar lugar a una transformación y así mejorar los procesos de diversos sectores, desde los medios farmacéuticos hasta el aspecto industrial. Eso se puede conseguir mediante la manipulación de microorganismos para producir bioprocesos que mantengan el equilibrio medioambiental y afecten positivamente a la salud del ser humano. Ejemplos de ello es que gracias a la biotecnología podemos producir mejores vacunas, antibióticos, microorganismos, cultivos modificados genéticamente, biocombustibles, entre otras cosas. Pero, un biotecnólogo no es ningún topo de laboratorio, pueden encontrarse en hospitales, empresas agroindustriales, oficinas públicas o privadas de protección por el medioambiente, o empresas de producción de papel, pesqueras, enfocadas a la minería o laboratorios, produciendo novedosas enzimas según sea su objetivo. 4. Debido a la gran población que abunda en el planeta, es necesario quien consiga potenciar las propiedades nutricionales de la comida, esto con el fin de que con menos comida se alimente más y mejor a la sociedad. Es aquí donde destaca el ingeniero biólogo que aplica los conceptos de la ciencia y la tecnología en la transformación de materias primas para la obtención de productos alimenticios. Asimismo, contribuye directamente al desarrollo, innovación y estandarización de muchos productos alimenticios que a diario consumimos con la garantía de ser inocuos, sanos, nutritivos y funcionales, sin ser agredidos en su calidad de sabor. Por ejemplo, los que tienen proteína animal, económica y funcional, tales como los lácteos y cárnicos, leche ultrapasorizada que no necesita refrigeración, leche deslactosada, yogurte con probióticos, salchichas, jamón, etc. O productos de origen vegetal, como la salsa de tomate, pulpas congeladas, snacks saludables de frutas y hortalizas. 3. Si nos remontamos a los mejores incidentes en beneficio de la humanidad, podemos pensar en las vacunas. Y es que, desde tiempos pasados y ahora muy distantes, sin saberlo los seres humanos hemos podido reaccionar a vacunas para contrarrestar enfermedades, ya fuera por variolización, inoculación o más recientemente inyección, como Louis Pasteur. Las vacunas modernas son cada vez más eficientes y eso se ha logrado gracias a los procesos de la investigación por parte de la biología y los avances tecnológicos, permitiendo así que la biotecnología dirija el rumbo del proceso de la eficiencia de las vacunas, dando a futuro un panorama hipotético donde las enfermedades hayan sido controladas y casi completamente erradicadas. Esto, gracias al avance que puede producir un ingeniero biólogo desde el área de la biotecnología, enfocada en las vacunas, por supuesto. 2. Dejando la mitología de los oráculos griegos o las gitanas que le dan a mano, la ciencia ha permitido que la ingeniería biológica pueda enseñar y pronosticar no solo el clima, sino el comportamiento y las reacciones de los sistemas en los que interviene la biología, esto mediante el moderado y la simulación. Gracias a esta intervención, se puede evitar y anteceder las problemáticas que puedan suceder en los productos o bioproductos, aumentando así la productividad. Este enfoque, al desarrollarse en una plataforma computacional de moderado, permite el reuso e integración de modelos, reflejando un impacto ambiental controlado y garantizando mejores resultados a la hora de formalizar la versión completa del sistema o producto que se analizó y puso a prueba. Esto es lo que hace un ingeniero biólogo cuando se trata del moderado y la simulación para garantizar la calidad y eficiencia de un producto o servicio o incluso un sistema. Para este punto, destaca por sobre todo los conocimientos químicos aplicados en la biología y que culminan en la comprensión de los fármacos más relacionados por el nombre de medicinas, esto a partir del análisis clínico. Y a diferencia de los médicos que conocen el efecto de los fármacos en el ser humano, razón por la cual no recetan medicamentos, el ingeniero biólogo es capaz de comprender lo que el hombre químicamente reacciona ante un fármaco y qué tan mejorable es esta reacción para hacer más eficaz su uso quizá, o al menos, para que sea menos agresivo, evitando daños colaterales al individuo. Esta área está altamente relacionada con el enfoque de la biotecnología, ya que depende altamente de las investigaciones y novedades que se realicen en el área biológica y los avances progresivos del área tecnológica para así poder producir más y mejores medicamentos. No olvides dejar tu 10 de calificación en este trabajo y dejarnos más propuestas para que podamos continuar con nuestras investigaciones y así proporcionar más videos de este tipo que irán mejorando poco a poco. Gracias y esto ha sido todo. Gracias por ver el video. Gracias.